Gomita, linda, cuéntame, ¿qué te hace entrar a la casa de los famosos México? El dinero. Había muchísimas peleas, cosas, palabras que no me gustaban. Y en lugar de explotar, la verdad es que me contenía demasiado. Muchísimo. Hay un madrazo que yo sienta que va para mí, tomarlo de quien viene y ver la manera en la que puedo yo reaccionar. Están en juego cuatro millones de pesos que no quiero que ganes tú. Quiero ganarlos yo. Entonces yo también voy a hacer mi propio juego. Y eso como que tampoco les agradaba mucho. Me impresionó más la gente, que pensaron que me iban a hacer daño con tanto meme. Fue como, la vamos a destruir. Díganle que se parece a Maui. Y entonces veía imágenes de Maui mías. La abracé, le pedí perdón. Le dije, eres una gran madre. No mereces esta hija, la verdad. Para lo que tú eres, no la mereces. Pero voy a intentar que te sientas muy orgullosa de esto. Gracias por estar aquí con nosotros en Casa de Mar. Me da muchísimo gusto recibirlos. Como siempre, es un placer tenerlos aquí. Y sobre todo para que ustedes se hagan sus propias ideas y que escuchen de boca de las personas todo lo que sucede porque somos muy dados a juzgar, a señalar, a decir. Y qué mejor que poder escuchar de propia voz lo que son los seres humanos que participaron en una de las casas más famosas de habla hispana en este momento. Y bueno, ella es una joven que la conocen desde muy chiquita porque ha trabajado desde muy, muy, muy jovencita en entretenimiento y ha venido construyendo una carrera sólida, una carrera que le ha costado mucho trabajo. Y que, bueno, pues, ella es la sexta eliminada de la Casa de los Famosos México y la conocen como Gomita, pero su nombre es Araceli Ordaz. Así que, bienvenida, mi querida Gomita. Gracias por estar aquí. Gracias, Mara. Gracias por la invitación. Qué linda. Gracias por estar aquí. Qué guapa estás. Ay, Gomita. Sí, me encanta el lucaso. Se ve guapísima, no tiene ni idea en persona. Gomita, linda. Cuéntame, ¿qué te hace traer a la Casa de los Famosos México? El dinero. El dinero, este... La verdad, honestamente, tenía muchas ganas de estar en el proyecto. Le había pedido muchísimo adiós al universo. Señor, dame esa casa. Quiero estar ahí. Quiero que me consideren una famosa. Quiero ver qué es lo que sucede en un antes Big Brother. Quiero saber qué pasa, qué pasa en ese encierro. Y me lo da. Estaba yo con tres ofertas antes. Me ofrecieron la isla, me ofrecieron Survivor, me ofrecieron Masterchef. Dije, no, 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 porque sé que me la van a dar, me la van a dar. Y me llaman por teléfono y me dan el contrato. Entonces dije, sí, lo que quería. Y ahora digo, no, ¿qué me pasó? ¿Por qué lo acepté? Pero estoy muy contenta de que se acabó en el momento que se tenía que acabar para mí. ¿Por qué dijiste qué bueno que ya estoy fuera? ¿Qué fue lo que pasó adentro contigo, gomita? ¿A qué te enfrentaste como mujer, como persona de ti misma? Había muchísimas peleas, cosas, palabras que no me gustaban. Y en lugar de explotar, la verdad es que me contenía demasiado, muchísimo. Entonces creo que demostré que tengo mucha tolerancia y mucha sabiduría para saber con quién tengo mis batallas. Creo que soy una persona que desde hace bastante tiempo toma terapia y sé perfectamente, a lo mejor, un poco de dónde viene el comentario, qué tanto trasfondo tiene ese, desde la herida, ¿no? Cómo lo pueden soltar algún madrazo que yo sienta que va para mí, tomarlo de quien viene y ver la manera en la que puedo yo reaccionar sin hacer sentir mal al otro. Entonces, como podía, me salvaba. A veces sí me enojaba y decía mis cosas, pero no las decía enfrente de mis demás compañeros para no lastimar. Y creo que me contuve muchísimo con mis compañeras, por ejemplo. Quisieron condicionarme demasiado. ¿En qué sentido, gomita? Pues como aquí somos mujeres y nos tenemos que apoyar a fuerzas, y yo digo, sí, pero estoy en otro cuarto, ¿sabes? No estamos en el mismo cuarto. Porque somos mujeres, pero entonces no me digas perra o no me digas esto, porque tú dices esto y tú haces esto. Entonces digo, güey, voy a reaccionar como tenga que reaccionar, pero sin faltarte al respeto con cosas que pasan dentro del juego. No sé, no me gustó que no levantabas una calceta que dejaste tirada o no me gustó que no hiciste el baño o simplemente no me gustó cómo te expresaste conmigo o cosas así, pero siempre sin tocar como temas de afuera, ¿sabes? Sin tocar temas, a lo mejor si yo supía algo de tu exnovio o tu pareja actual, tus papás, no quería tocar como esos temas, entonces jugué conforme a lo que pasaba ahí adentro. Y obviamente jugando también mi propio juego individual, porque quien quería que ganara era yo, ¿no? Están en juego cuatro millones de pesos que no quiero que ganes tú, quiero ganarlos yo. Entonces yo también voy a hacer mi propio juego. Y eso como que tampoco les agradaba mucho. Me tocó un cuarto bastante tierroso, bastante tipo pantano, era lodo de repente, pero yo siempre exponía esto no me gusta, esto no me agrada ante la cámara. Y creo que eso me ayudó con la gente un poco afuera, porque exponía cosas que no me gustaban, ¿no? Pero no me podía salir de mi cuarto porque no quería, porque realmente también te pones a pensar que estás dentro del juego y si te sales, entonces traicionas y entonces a la gente no le va a gustar eso. ¿Sabes? Son como muchas estrategias en tu cabeza que llegó un momento en que estás triste, estás decepcionado de ti mismo, dices, ¿qué estoy haciendo? Capaz que no estoy haciendo nada, capaz que estoy haciendo un mueble, no escuchas nada del exterior más que... O sea, gritos y música, no se entiende nada, de repente sí se entendía, pero solo eran para el otro cuarto. Eran muchas cosas, Mara, muchas, muchas, que yo cuando salí, yo me di cuenta que ya iba a salir, me pusieron un video de mi mejor amigo, entonces yo pedí, le dije a mi mamá que si ella ya se sentía incómoda en algún momento, dejara de apoyarme y dejara de hacer lo que tenía, lo que estaba haciendo para que ella tuviera su estabilidad emocional, ¿no? Entonces veo el video de mi amigo, que es un amigo al cual yo voy con él a la iglesia cristiana y entonces lo veo a él y dije, ya, me voy a ir, porque yo pedía eso. ¿Una señal? Una sí. Entonces, la verdad es que me fui muy tranquila, porque dije, ay, ya, qué, quédense con su cagadero, yo ya me voy. Entonces me subo al carrusel y veo que salgo y salí, es más, se ve mi cara, soy la única que sale sonriendo como de, ya sabía que me voy, entonces tranquila. Y ahí es donde se viene como que todo el caos dentro de la casa todavía, porque pues pasaron otras cosas ahí con uno de mis compañeros y pues se fueron todas las marcas y entonces dije, se fue la gomita y se vino todo conmigo, ¿no? Fui la última que abrazó Didi, de esos hice un meme, porque Didi estaba de patrocinador. Entonces fui a la única, el único que me fue a abrazar fue Didi, porque obviamente fue su personado, que mi mamá no fue, que por qué no me fue a abrazar mi mamá y así. Entonces, pues me causó mucha gracia, ¿no? Todo lo que hacía, me dijeron que se había hecho viral y que se había hecho viral para mal, pero como ya estoy acostumbrada a que siempre me tomen todo mal, ya me da risa y me río de eso. Entonces, creo que me tocó este proyecto un poco duro y difícil porque no estuvo tan fácil allá adentro, pero soy resiliente, ¿no? Puedo con eso y más. De lo que ocurrió adentro, de las personas que tú tenías algún concepto de estando dentro de la casa, ¿cuándo sales, de qué manera te das cuenta que no era lo que tú pensabas? O de quiénes en particular. Pues no, ninguno, más o menos ya tenía, como que ya tengo el radar así muy prendido de lo que puede llegar a pasar. Y antes de que yo entrara, le dije a mi mamá, puede pasar esto, esto, esto y esto. Si llega a pasar, no te agüites, que cuando yo salga me voy, o sea, me lo vas a contar y todo así, está bien, la vida sigue, aquí no se acaba. Entonces, pues no ninguno, o sea, por ejemplo, a Mario tengo años de conocerlo también, y he trabajado con él. No conozco una parte mala de Mario. Pasamos la Navidad y el Año Nuevo juntos en algún momento. Conozco a sus hijos, conozco a Brenda. Con Ricardo no tenía el gusto de conocerlo, solo tenemos muchos amigos en común y tenemos como algunas cositas en común de maneras de hablar y expresarnos. Entonces, eso hizo que tuviera una conexión increíble con él y nos tocó en el mismo cuarto. Y de ahí en fuera no conocía ni a Adrián. Había trabajado con Potri y con Mariana Echeverría, pero solo trabajamos. Tampoco tuvimos como mucha comunicación, o sea, como para salir a la fiesta o salir a cenar o a comer, tampoco. Entonces, como que no esperaba nada de nadie. Creo que mis expectativas siempre son bajas para no desilusionarme, ¿sabes? Nunca espero algo increíble de alguien. Prefiero esperar lo peor para que venga algo mejor. Entonces, no me impresionó lo que vi afuera. Tampoco era tan grave ni tan malo, pero... Me impresionó más la gente, que pensaron que me iban a hacer daño con tanto meme. Fue como, la vamos a destruir. Díganle que se parece a Maui y entonces veía imágenes de Maui mías o hay un filtro de TikTok, que soy yo así, una carota y así. Entonces, yo siempre me he reído de eso. La verdad es que más bien me dolió la doble moral, porque adentro hablaron del feminismo, hablaron de la misoginia, hablaron de que no debemos de burlarnos, de que no debemos de apoyar el comentario del otro y no sé qué. Y afuera recibí un ataque masivo y mi pobre madre no sabía ni cómo zafarse. O sea, mi mamá estaba en una en vivo y se hizo viral porque todos los comentarios decían Maui, Maui, Maui y mamá coco, mamá coco, mamá coco. Y ella decía, gomita súper buena onda, este, puro team gomita, gomita fue la única que fue a abrazar a Mayito. O sea, mi mamá, siendo mamá, queriendo leer un buen comentario para su hija, y eso sí me enojó que la gente no lo viera mal. Entonces yo salí y me empecé a reír de todo y ahora es, ay, se ríe para no llorar. No, güey, me río para facturar. Porque yo de eso gano y eres un pendejo que piensa que me está haciendo daño cuando realmente lo que estoy haciendo es teniendo visitas y vendiendo mis cosas en Instagram como normalmente lo hago. Y yo de eso vivo. Mi mamá no vive de eso. Mi mamá es mamá y me apoyó como pudo siendo madre y a la que merece el premio más grande es mi mamá porque aguantó vara muchísimo rato. O sea, y decepcionada de de todo lo que estaba pasando afuera y ella diciendo, pues es que mi hija no es así, ¿sabes? Y al final yo salí y le dije, jefa, a mí me contrataron para chambear, ¿eh? Y yo iba a hacer lo que tuviera que hacer para ganarme cuatro millones de pesos, insisto, sin lastimar a los demás. Porque no hice nada malo. Solo me contrataron. Esta es la persona que yo quise hacer dentro del reality porque todos también dijeron, ya que se metieron a un reality, dicen que no son así, pero esa es su verdadera personalidad. Güey, no, ¿sabes? Yo me dedico a hacer contenido. Sé que hay una cámara aquí. Entonces yo veía cámaras por todos lados y yo trataba de hacer contenido. Adentro Mara corté cabello. Yo no sé cortar el cabello. Los puse. Tú sé a Mario, le corté el pelo a Arad, le corté el pelo a Sabine, le pinté el pelo a Gala, les di masajes. O sea, sé hacer un buen de cosas, pero porque quería hacer contenido, ¿sabes? ¿Y qué crees que falló para que no llegaras a la final? Yo creo que el hecho de no querer llevarme con personas de mar, pero pues no estaban en mi cuarto, güey. Y ya, o sea, eso es todo. Porque había una compañera que yo conocí tres veces la vi en mi vida para convivir y entonces ella me dijo que éramos grandes amigas allá adentro y le dije, espérate, no me condiciones aquí una amistad. Nos hemos visto muy poco, ¿sabes? No conoces muchas cosas mías. Un amigo, yo lo considero que está conmigo en las buenas, en las malas, en las peores y eso es como una plantita. Le pones agua para que vaya floreciendo y entonces nuestra amistad, o sea, güey, llevamos tres veces. Sí nos fuimos de viaje, sí, me invitó una pijamada a su casa, pero fue días antes de que yo entrara a la casa junto con ella, ¿no? Y entonces eso fue lo que le dolió como que a todo mundo porque yo dije que no era su amiga y porque no quería que me condicionara allá adentro nuestra amistad. Y eso fue lo que detonó por lo que me comentan que pasó acá afuera, lo que detonó que yo era una mala amiga. Güey, el día, mis verdaderos amigos que me conocen afuera saben que doy la vida por ellos, pero cabrón, si estamos en juego tú y yo por cuatro millones de pesos, ráscate como puedas y me rasgo como puede que gane el mejor y no hay pedo, güey. O sea, yo te voy a apoyar y si ganaste tú, chido, y si no, no. Y de hecho, se lo dije adentro. Me tocó una cena de nominados y le dije, espero que tú ganes, ¿no? O sea... Estamos hablando de... Karine. De Karine. Sí, se hizo como una revolución de verdad mal, pero no te puedo decir cosas de ella porque no sé mucho. Sí, porque además no se conocen más que lo que se conocieron ahí. Exacto. Y lo que pasó afuera sabe algunas cosas de mí, ella y todo, pero creo que es una plática que si te ves en un viaje o algo así, pues empiezas a platicar y a conocer, pero chale, lamento mucho que no sea la mejor amiga solo por no querer convivir con ella porque estábamos en diferentes cuartos. Entonces, a ella se lo hizo injusto, ella considera la amistad de otra manera y eso fue lo que me acribilló porque aparte tengo entendido que contrató como varias cosas acá afuera, entonces, por eso es que tiene tanto impulso en marketing y lo está haciendo maravilloso, pero yo creo que yo jugué limpio sin tener tanto desmadre acá afuera y que el desmadre lo hiciera a la gente, ¿sabes? Y parte de esa jugada era Agustín. Sí, caray, estuvo bien padre. Pero si te gustaba o no más. Está guapísimo Agustín, pero era más divertido estar pensando que a la gordita le gusta el guapo que estar preocupada porque no guardaron bien el rango y el queso. O sea, yo. Ay, no. Por Dios, gomita. Ya sé, pero sí soy este target, güey, de chavas que sí se enamoran de un güey mamado, guapo, O sea, ¿sí te enamoras de Agustín? No. Ah. Siempre me van a preguntar eso porque adentro era como pues me gusta, güey. Nada más. No, pues si yo aviento el lanzuelo y ya, capaz lo cacha. Soy bien coqueta y entonces dije pues va y cuando él ya vio la de veras que lo quiero besar, no, estás boba, gomita. Y entonces ahí dije no, ya, me rechazó, güey, ya. No le vamos a luchar más. Pero me daba más este entusiasmo como levantarme y decir ay, voy a ver al guapo del salón que preocuparon por otras cosas tan tóxicas que estaban pasando ahí adentro, ¿sabes? Por ejemplo, dos comentarios. Te los citaré y tú ya dirás que sí es parte del juego. Esto de que quieres un novio que gane al mes medio millón de bolas. Y te preguntaban ¿pero cuánto quieres que gane para qué? Medio millón. Futbolistas ganan eso. ¿Cómo qué? Existen fútbol, ay, claro. Dime si Cristiano Ronaldo no va a ganar eso. Ah, bueno. Ah, yo le tiro las varas altas. También, ¿quién más? Un cantante. A todos los de regional mexicano les da increíble. ¿Y quién te gusta de los de regional? No, no, no. Ya todos están casados. Algunos son mis amigos y los conozco a todos. Entonces, no. Sí, no, no. Pero si era real el comentario. Sí, güey, claro que existen. Pues sí, si Dios me lo permite, sí. O sea, eso es lo que yo quiero porque realmente creo que me preparo aunque yo no estudié. Ah, bueno, este es otro tema. Este es otro tema. Que toda mi vida lo he dicho. O sea, mi papá me puso a trabajar, me sacaron de la escuela, siempre me he cagado de la risa por eso y entonces yo adentro en sarcasmo lo digo, ¿cómo? ¿Me estoy peleando con alguien que no tiene papeles? Alguien que no estudió, o sea, yo licenciada en ciencias de la comunicación y entonces afuera fue como, ¡mi toma, Nay! Y la, 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 y sabes, y fue como, salí y dije, güey, pues sí lo dije en sarcasmo. Yo ya lo había hecho en una entrevista que me obligaban a decir que yo estudiara, que yo había estudiado y que tenía una licenciada en ciencias de la comunicación. ¡Es mentira! Y entonces, cuéntamelo ya, me hicieron el favor y me dieron mi, este, con honoris causa, ya soy licenciada en ciencias de la comunicación. Ya, ya, ya tengo la licenciatura. Pero hay muchas cosas que yo generé por contenido y que estoy consciente que tengo una cámara y que no me voy a escudar como varios compañeros pidiendo perdón y, ay, es que me manipularon. No, nadie me manipuló. O sea, yo quería hacer ese tipo de cosas. Cuando me levantaba, güey, así sin maquillaje, con los pelos así terribles, yo entré con 800 gramos de cabello, Mara. ¡Qué bárbara eres! Pero era mi gran excusa para que hubiera un problema adentro por todo el cabello que se me iba a caer. Entonces, eso iba a generar un conflicto con mis compañeros y pasó. Y entonces, después era, córtatelo, quítatelo. Es que la pinche goma deja sus pelos en todos lados. Y yo, ay, sí, perdón, perdón, perdón. Y después, yo misma me quito todas mis extensiones y me cuido con el cabello corto y entonces todos, ay, te ves guapísima, ay, qué felicidad. Pues estaban felices y claro, me veían guapísima porque me había quitado todos los pinches pelos. Pero, eso es generar un contenido. Me dedico a las redes sociales. Hay cosas y hay bromas que yo he hecho que ya están, perdón, gente, pero ya está hecho. Hay mucha magia de la televisión que te dijera yo y lo mismo pasa en las redes sociales. Entonces, pues, intento darles un contenido. Pocas personas me van a conocer como soy realmente porque ya no me abro tanto, porque me han mostrado a veces muy vulnerable y han abusado de esa vulnerabilidad. Entonces, ahora sí, para que me conozcan va a estar canijo, pero sí quiero a alguien de medio millón de pesos. Oye, Gomita, ¿y te arrepientes de algo que dijiste o que hiciste dentro de la casa? Me arrepiento siempre de lo que no hago, Mara. De lo que no hago de eso me arrepiento. ¿Y qué te faltó hacer antes de irte? Yo creo, pues no, nomás este, pues sí besarme bien a Agustín. Nada más eso, porque nada más nos dimos el piquito y ya. Oye, ¿viste que ya andaba con gala? Sí, ya, ya se dieron sus becerros y todo, nomás esperaban que me fuera yo para darse con todo. Pero pues así es un reality. Vives lo que hay adentro. Ahí es como que siento que ahí es donde aprendes a vivir el presente. Porque es nada más ese día. A ver, ¿qué haces hoy? Ejercicio, cocinas. Porque aparte es un loop, ¿no? Te levantas y ¿qué hago? Pues desayuno y luego me arreglo. Me baño, luego me arreglo, luego la prueba, luego cámbiate, espera, la gala, y ya. Entonces todo el tiempo es rutina, rutina de lo mismo y ahí aprendes a vivir el presente. Yo creo que cuando sales valoras más muchas cosas, ¿no? ¿Dejaste amigos? Más bien me quedé sin amigos. Pero yo siempre soy consciente de que cada quien tiene sus intereses económicos y obviamente toda la gente tiene que pensar en uno al final, en uno y después en uno. Entonces ni siquiera me aguito. O sea, mientras yo tenga salud, mi madre esté bien y mis hermanos también, con eso es más que suficiente y sí tengo amigos, pues, sí tengo, pero ya son muy contados y ya llevo rato que me he purificado de ciertos amigos y pues eso me volvió a pasar, creo, pero al rato se les pasará y si no se les pasa, pues ya ni modo, oye, no me tocaban esas amistades. ¿Tu mami te dijo algo, te comentó algo que te había sembrado? No, más bien cuando llegué a la casa porque todavía no me daban mi teléfono. Obviamente todos me dijeron, güey, no mames lo que vas a tener que soportar. Guau, todo lo que pasaste y yo, ay, pues, ¿qué fue? Soy yo que estoy vibre y vibre. El chacal está muy interesado en hablar conmigo, perdonen. Y entonces yo dije, ¿qué pasó, no? ¿Qué grave pasó? O sea, sé que algo está mal, pero, pues, ¿qué hice tan grave? Entonces llego a la casa y mi mamá me recibe con una corona, con rosas. También me llevó un helicóptero con rosas, mi mamá tan linda y me dice, con su cara me dijo todo y le dije, tranquila, no quiero mi teléfono, pero tú dime qué pasó. Y me empieza a decir como toda la información y casi la ve llorando y le digo, mamá, perdón, yo creo que no estabas preparada para esto, pero yo sí y vamos a reírnos de eso. No pasa nada. O sea, soy una persona que está expuesta a que digan lo que quieran. Si no, no estaría tan expuesta a mi vida. Si yo quisiera que no hablara nadie de mi vida, pues entonces me vuelvo licenciada, ¿no? O doctora o qué sé yo. Pero pues esto es lo que me tocó, jefa. Entonces, no te preocupes, yo voy a sacar el barco a flote, ¿no? La abracé, le pedí perdón y le dije, eres una gran madre, no mereces esta hija, la verdad, para lo que tú eres, no la mereces, pero voy a intentar que te sientas muy orgullosa de esto, ¿no? Y en cada entrevista lo digo, gracias mamá porque aguantaste mucho. Dio entrevistas Mara, ella no se dedica a esto, ¿verdad? Dio entrevistas defendiéndome, diciendo, mi hija no es así, o sea, ¿por qué la pintan así? ¿Por qué sacan todo lo malo de ella? Y es que sí, sacaron cosas muy malas. Me pedían que las maquillara o que les ayudara con algo y ahí estaba yo, ¿no? Pero entonces pasaban cuando yo me quejaba de, ay, estas cabronas quieren que a cada rato les está ayudando y yo también me tengo que arreglar, ¿sabes? Es un ejemplo. Y entonces pasaban como que siempre todo lo malo y tampoco digo que soy la mejor persona ni súper buena onda, como decía mi mamá, pero soy un gran ser humano que tiene un buen corazón, solo que mi corazón ya sé a quién sí se lo entrego y a quién no. Eso es diferente. Eso es muy, muy diferente. Y te sientes diferente después de haber estado en la casa de los famosos México. Sí. Como que sí me da esta paranoia de que el que me ve, porque te voy a ser honesta, la raza, mi barrio, sí me respalda. Mi barrio sí me dice y yo sí quería que te quedaras. Y hay otros dos, tres que pasan nada más se burlan y te graban y es incómodo. Pero yo siento que es una excusa, somos un reflejo todos los seres humanos y lo que te choca te checa. Yo creo que soy una chava tan transparente y muy sencilla que a lo mejor les molesta que yo quería pasar mi cumpleaños comiendo una tostada de pata y un pozole con un pastel mexicano y que a lo mejor tú también eres de septiembre y no te atreves porque te da vergüenza pero te cagaría hacer eso, te morirías de la risa si lo haces pero no te atreves, porque te da pena. Y yo no, a mí me vale madre. Como que eso es, mi precio es ese, te estoy pagando eso, mi valemadrismo, la verdad. O sea, vivo muy plena con muchas tonterías que creo que la sociedad no se atrevería a hacer ni a decir y siento que por eso es la burla, ¿no? Cuando me da la paranoia pues de que le caigo mal a la gente y ya cuando volteo le sonrío, me sonríen y como que dicen ah, entonces no es tan mala, si es buen pedo. Y realmente me río. Yo celebro mis pendejadas, si yo no las celebro, ¿quién las va a celebrar? La verdad, es lo que he aprendido, a celebrarme, a facturarme. Antes me facturaba mi jefe, también salió a dar entrevistas mi papá. ¿Qué opinas de eso? Que mi jefe ya no haya de dónde sacar lana porque como ya no se la doy yo, la tiene que sacar a fuerzas de algún lado. El borrego Nava, te mando un beso ayer, me soltó, que creo, dice él, que creo que las estaba cobrando las entrevistas. Entonces, todavía sigue sacando dinero de mí el cabrón. Y luego también salió a decir, ah, no, sí, es mi tómana porque apenas se acabó la secundaria. Para que vean que no digo mentiras, solito se ensartó. Él mismo dice, me sacaron de estudiar para ponerme a chambear. Si está orgulloso de eso, qué pena me da. Y como siempre se lo he dicho, ve a terapia. Lo único que le digo es te amo, te quiero y te respeto porque me diste la vida, pero yo te quiero lejos de mí y estás pagando el precio de haberme maltratado, cabrón, porque yo, obviamente él habla porque adentro de la casa pues yo toqué el tema familiar y volví a contar mi historia justo para que vean que yo no me victimizaba y hasta la fecha no me victimizo. fui víctima pero no me victimizo. Yo me hago responsable, creo que tengo responsabilidad afectiva, me hago responsable de todos mis actos, de mis parejas, de las cirugías, ¿no? Me hago responsable, pero a veces estaba tan dañada del corazón que una liposucción no me hacía efecto, güey. Yo quería sedarme, dormir y despertar y verme buena y engordar en un año y otra vez meterme cuchillo porque no me pagaban nada, güey. Pero no me victimizo. ya basta de que todo el tiempo me estén, es que se victimiza. También ahí adentro pasó el tema de que pues Galak tocaba el tema de la depresión y de la ansiedad. Yo en su momento pues sí lo viví, no se quita de la noche a la mañana, obviamente todavía tengo ese padecer, pero... Lo estás atendiendo. Claro, y siempre he dicho que mi mente no va a poder conmigo y lo aprendí por una amiga que quiero mucho que me dijo tu mente no te puede controlar. Tú tienes que controlar a tu mente. Entonces eso es un trabajo de día a día y me burlaba allá adentro diciendo es que güey, no, llega el día de la nominación y entonces pasa esto que es la depresión y la ansiedad y entonces yo digo adentro, ay, entonces quieren que me victimice también que tengo depresión y ansiedad para que entonces digan, ay, pobrecita. O sea, ¿sabes? Ese fue mi comentario y me hago responsable de eso porque adentro eso parecía que cuando nos tocaban las nominaciones entonces se ponían mal. Y yo decía, güey, yo no estoy jugando con eso ni estoy tocando esos temas que para mí en su momento fueron delicados. Pero ¿qué hacía yo? Pues tenía que empatizar, ¿no? Con la situación y en algún momento la vi mal, me acerqué, le llevé hielo y le dije, toma, el hielo distrae la mente, lo va a desconectar. Entonces toma el hielo. No, pero es que no había ni hielo, mana. Nos teníamos que robar el hielo de las fiestas de los viernes. Y ella me dice, no, es que es el único hielo que tenemos. Le digo, no manches, ponemos más agua y ya, agarra el hielo. O sea, fui empática con esa situación, simplemente que sea dentro de mi cuarto están di y di, es que Gala dice esto, entonces yo dije, ay, pues entonces yo también me voy a poner esa bandera para que no me voten. Pues no, cabrones, o sea, no caigamos, no caigamos en eso, sí podemos, pero me hago responsable porque realmente nadie me obligó a decirlo, ni me victimicé con eso, ni tampoco me victimicé con lo de mi papá, simplemente creo que tengo estos espacios para hacerlo público que otras chavas no lo normalicen, sean artistas o no sean artistas, si están en esta situación, no lo normalicen, salgan de ahí. De hecho yo adentro, en su momento creo que le dije a Gala de que güey, yo denuncié a mi papá y adentro yo la veía que le decía a su mamá como que te amo y te extraño y yo decía güey, no, no normalices eso, si ya te hicieron daño, aléjate, aléjate, aunque sea tu árbol genealógico también se poda güey. Entonces cuando se lo dije, pues obviamente ya en mi posicionamiento, pues ahí fue un desmadre porque eres mala actriz y no te creo nada y solo hablaste de ti y no empatizas con lo mío y yo dije ya, está bien. O sea, es como hablar con alguien que siempre va a querer tener la razón y está en su proceso y tengo que respetar su proceso, ¿no? Tampoco me voy a poner a pelear de que quién tiene la razón. ¿Y quién crees que gana en la casa los famosos México 2? Pues yo le tengo fe a Mayito. Creo que merece esta segunda oportunidad que cuando salí y vi el TikTok me puse a llorar como una loca. que sí la ha pasado mal, ¿no? La pasó muy mal y creo que lo merece perfectamente Mario. Todos mis compañeros le están echando muchas ganas, pero este cabrón está dejando unas cosas tan bonitas. Por ejemplo, dice, si todos cocinamos, esto rinde más, la comida rinde más. Cuando se cocina con amor rinde más. Y te lo juro que no se alcanzaba más la comida. Entonces, cocinaba con amor. Siempre tenía, estaba pensando en una nueva receta o siempre estaba tarareando. Yo en su momento me acerqué y le dije, oye, me siento mal con las chavas porque me hacen caras, porque eso no sé si se vio, pero ellas se quejaban de Mariana porque Mariana les hacía caras y las hacía sentir mal. Se va Mariana y entonces las 13 vienen contra mí haciendo ese tipo de cosas. Entonces les dije, wey, ¿se quejaron de Mariana? Y ahora lo están haciendo conmigo. Entonces las enfrenté, al menos a Gala y a Brigitte, que es la única discusión que me acuerdo perfectamente, porque Gala obviamente llega y abraza a Karime porque va a subir Karime a Agustín a la suite y le dice, ve, yo sé que tú sí me vas a respetar porque tú eres mi amiga, pero lo grita, o sea, no me lo dice, lo grita. Y le digo, ¿qué qué? Que ella sí es mi amiga y yo, sí, pero yo no me metí en una relación. Tú no sales con Agustín, tú no tienes nada con Agustín. No, pero es que ella sí es mi amiga. Ah, está bien, güey, pero dímelo a mí en la cara. Y entonces volteó y iba a Brigitte que está haciendo caras y ahí me prendí, le dije, ¿te quejaste de que Mariana te hacía caras y me están haciendo lo mismo? Agarré mi comidita, te juro que me fui, dije, no quiero un conflicto más grande porque no sé cómo lo van a pasar afuera y ya después regreso y no me acuerdo si esa noche o al siguiente día Gala me jala y quiere hablar conmigo y me dice, oye, perdón, pasó esto, esto y esto, pero es que sí me gusta Agustín y yo te había preguntado que si a ti te gustaba. Le digo, pues sí, güey, pero nos coquetea las dos. Entonces yo respondo al coqueteo, entonces habla con él y dile, oye, ¿quieres con ella o conmigo? Y aparte estás dentro de un reality y no puedes tener una relación, no sé, en mi cabeza se atropedó, ya nomás un beso y ya de amigos, pero ella como que sí se clavó y ya desde ese momento dije, no te preocupes, yo ya no vuelvo a responder ni vuelvo a hacer ese coqueteo, no te preocupes, no pasa nada. Pasa y viene mi posicionamiento y entonces me tocaba, creo que era Mario, Arad, Gala y alguien de mi grupo. Pues dije, güey, ¿con quién tengo, con quién tuve pleito? Pues solo con ella, entonces me posiciono con ella, casi se me salen las lágrimas y fue como, me hiciste sentir mal porque te besaste con él y me hicieron sentir, ay no, ay no, horrible, 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 pero me encantó porque afuera hicieron TikToks de eso, me me movió, porque ella me dijo, y no voy a ser tu amiga, entonces me encantó, porque ya era el TikTok de que cuando le dices a alguien que no quieres que sea tu amiga, ¿no? Pero en ese momento fue como, güey, espérate, tranquila, me tengo que formar atrás de alguien con quien quiero que se vaya de la casa porque tuve un problema y solo eres tú, no tengo problema con Arán, no tengo problema con Mario, no tengo problema con la de mi cuarto, ¿qué hago, no? Y de ahí, bueno, ya no nos hablábamos, ya no nada, este, nunca hablé pestes de ellas, hasta ahora me salgo y me dijeron, puta, de puta no me bajaban, de pendeja, de perra y todo, sí dije en su momento perra, ¿no? O estas cabronas, o hijas de la chingada, pero es algo que vives ahí adentro, es una emoción, y así lo veo de ellas también, es una emoción que sintieron en ese momento y lo soltaron así, así lo expresaron y ya está, poco es tan grave, no pasa nada, pero afuera la gente sí como que, a huevos, una perra, sí, matémosla aquí en redes sociales, es horrible, pero yo me divierto mucho, si lo tomo de esta manera en que la estoy tomando Mara, para mí es más sano, si lo tomo como la gente quiere que, o piensa que lo voy a tomar, que es llorando, y que me voy a deprimir, neta me suicido, y con el bullying que recibí, si lo hago consciente para muchas personas, hay gente que se suicida por eso, y eso no lo ven, o sea, a mi edad, ya cumplí 30 años, creo que lo tomo de diferente manera, a mis 16, 18, recibía comentarios de la hija de Lin May, el pirata de Culiacán, o sea, no sabes cuántas cosas, pero no sabes cómo me sentí, y sí me intenté suicidar muchísimo tiempo, entonces, esto es para que vean, que sí se puede salir adelante, que te tienes que reír de ti mismo, pero no puedes dejar, que la gente te afecte tanto, yo he aprendido a blindar mi corazón, Dios me enseñó a blindarlo, para que cualquier comentario no llegue hasta ahí, ahí ya no me lo van a lastimar, pero eso que viví, o esto que estoy viviendo, es para que un chavo de mi edad, que no está a lo mejor preparado para recibir esto, se matan wey, existe un documental, que se llama el dilema de las redes sociales, en Netflix, y tocan este tema, de los likes, y los comentarios, y cómo lo lleva una persona, que no está preparado para eso, entonces, cuando no estás preparado para esto, sí te llega a hacer mucho daño, y a lo mejor mi mensaje, o mi ejemplo es, blindate, toma de quien vienen las cosas, puede ser una persona que está ahí en su sofá, sin cumplir un sueño, sin hacer nada, yo no estudié, y veme dónde estoy, entonces, si tú no has estudiado, pero le chingas como yo, a lo mejor alguna recompensa tendrás, dejarle una buena casa a tu mamá, un buen coche, yo creo que yo trabajé muchos años para mis papás, y mi jefe y mi mamá, pues no viven mal, y yo tampoco, no me puedo quejar, hasta eso también borracha, dije, yo tengo casa, no tengo departamento, bien borracha, hasta yo me sentí, yo dije, qué barra, yo tengo departamento, no, mi mara, yo te presto mi casa cuando quieras, pero de verdad, es el mensaje más hermoso, que les puedo decir a los seres humanos, tómenlo de quien vienen, de quien venga, perdón el comentario, blindense, para que no los lastimen, y cualquier persona, que esté pasando esta situación, como yo, porque puede pasar, que en el trabajo, te tiren mala onda, puede pasar, que en la escuela, lo estés viviendo, toma terapia, para que eso no te haga daño, y tú no te llegues a hacer daño, yo creo que ese es, mi único mensaje, como una persona, que le tocó esta carrera, sin estar preparada. ¿Y qué sigue para ti, Gomita, después de todo esto? Pues, espero tener trabajo, la verdad es que, me han buscado bastantes managers, afortunadamente, hasta el día de hoy, han querido, que colaboremos, con algunas, campañas, no he querido, concretar nada, porque todavía sigo, yendo a las galas, no he tenido espacio, porque también estoy dando, las entrevistas, entonces, quiero sentarme, a checar bien las ofertas, y no cometer un error, entonces, digo, también me encantaría, hacer un doblaje, de una, de una película, ajá, como Maui, quiero ser la voz oficial, tú no sabes, a qué camino te lleva, la vida, exacto, este, también me encantaría, obviamente, prepararme más, para poder tener, un stand up, porque me encantaría, soy una persona, que siempre se ha reído, de todas sus situaciones, mis traumas, mis problemas, de cursos, Héctor Suárez Gómez, ay, sí, voy a buscarlos, entonces, esto es lo que ahorita busco, como prepararme, para poder, tener un, un buen espectáculo, para la gente, ya sea de stand up, de algún doblaje, y, pues nada, quien me quiera dar trabajo, mis redes están expuestas, para, para poder promocionar, vendo máquinas, vendo, eh, un montón de cosas, en mi Instagram, entonces, quiero seguir vendiendo, es gomito oficial, uno, dos, tres, ya casi le pongo, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, porque, mucha gente, me quita los nombres, y agarran mi, mi nombre, para las páginas, pero lo tengo registrado, perra, se los voy a quitar, oye gomita, y aquí la producción, te tiene un regalito, no, sí, un regalito, porque, un detallito, no es cierto, es mes patrio, sí, es mi mes, siempre les digo, yo festejo todo el mes, es tu mes, el mes de septiembre, oye, qué oso, que esto está vibri, bril, el chacal está todo lo que da, qué bueno, pues de eso se trata, y entonces, ay, no, este pastel, Alain te lo compró, y nos vamos a mochar, con este pastel, para que lo tengas tú, no manches, y celebres tu cumpleaños, ya ven perras, siempre hay que reírse de uno mismo, gracias, qué detalle, Alain lo compró, nosotros se lo damos de todo corazón, gracias, deseándote que todos tus proyectos se cumplan, amén, que sigas amando a tu familia como la amas, amén, y que Dios te siga bendiciendo, muchas gracias, igualmente, que Dios te bendiga, y gracias de nuevo por el espacio, es un placer y un honor para mí, estar aquí contigo, te admiro, te veía en televisión, y para mí es un sueño que estoy cumpliendo, y este es mi regalo más grande, conocer a los verdaderos famosos, gracias gomita linda por estar aquí, y gracias a ustedes por recibirnos ahí donde está gomita, aquí en casa de Mara, gracias, hasta la próxima, bye, gracias, qué linda, morita digital,